bueno pues aquí está yo juan manuel el camasito de papelería librería juguetería camasito que os voy a decir si me conocéis desde sí que feliz navidad feliz próspero año nuevo y que todo esto va a ser una copla de carnaval saludo sobre todo a los que están fuera que no pueden venir dos saludos para ellos vale venga feliz navidad